Pues, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les pido disculpas por mi voz, que no está en los mejores momentos, pero, en fin, la estación hace estragos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles el hecho de que me hayan citado a comparecer a esta comisión, a dar un poco la perspectiva sobre este tema, que desde luego afecta centralmente al sector bancario español, y permitir un poco oír cuál es la sensibilidad de este sector en un tema absolutamente crucial. Y espero que mi comparecencia les sea de utilidad en el desarrollo de sus trabajos. En todo caso, me valoro muy positivamente y les felicito por tener la sensibilidad de establecer este tipo de comparecencias y oír a todos los sectores afectados. La verdad es que lo primero que tengo que reconocer es que nos enfrentamos a un problema social incuestionable. Posteriormente, hablaremos de cifras, hablaremos de porcentajes, en unos casos para decir que los porcentajes son altos o bajos respecto del total del mercado, pero vaya por delante el que se reconoce la existencia de un problema social que afecta a miles de conciudadanos y que detrás de cada caso hay un drama y que, desde luego, el frío porcentaje no puede encubrir la realidad social de cada uno de estos dramas que sufren miles de conciudadanos, que sufren miles de conciudadanos, especialmente golpeados por la crisis económica que sufrimos. Pues, digo, vaya por delante el reconocimiento de ese problema social. Ahora bien, dicho esto y sin desmerecer en absoluto esta primera afirmación, sí que hay que dejar sobre la mesa en el primer momento el que quizá en alguna de las aproximaciones a este problema el sistema hipotecario español ha sido quizá excesivamente o precipitadamente juzgado y declarado culpable, si me permiten la expresión. Yo voy a tratar aquí de contribuir a que ustedes reconsideren si es verdad que el juicio que merece el sistema hipotecario español a la luz de los resultados prácticos, pues debe de ser ese de culpabilidad o, por el contrario, debe matizarse. En primer lugar, ¿cuáles son las causas del problema social que es el que hoy nos convoca aquí y el que ha determinado, el que se plantea desde el Gobierno y desde los grupos políticos estas iniciativas de modificación legislativa? Pues, lógicamente, ya lo he dicho antes, la situación de pérdida de la vivienda que miles de conciudadanos están sufriendo en estos últimos años. Pues bien, yo creo que para enjuiciar bien el problema y comenzar a solucionarlo, lo primero y principal es el diagnóstico de las causas del problema. Y yo aquí me pregunto, ¿es la causa del problema la legislación hipotecaria española? Y tengo que decir que no. La causa del problema es la crisis económica y la situación de desempleo en la que miles de conciudadanos, hasta cifras escalofriantes del 26%, pues se han visto abocadas en este país. El hecho de la pérdida de los empleos y la pérdida de ingresos ha determinado la pérdida de la capacidad de pago de sus obligaciones y, por tanto, y en algunos casos, pues el enfrentarse a procedimientos de ejecución hipotecaria que pueden llevar a la pérdida de la vivienda, lo cual, insisto, es una situación dramática. Pero quiero insistir, el diagnóstico es importante y el diagnóstico de las causas del problema no es el sistema hipotecario español, es la crisis económica. Al revés, el sistema hipotecario español no solo no es la causa del problema, sino que es un sistema que ha permitido el acceso a la vivienda a porcentajes de población muy superiores a los países de nuestro entorno. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, el 82% de la población española ha accedido a la propiedad de la vivienda. Y eso, en sociedades modernas y desarrolladas, donde se quiere fomentar una cierta estabilidad, sobre todo en las clases medias, pues se considera, en definitiva, un logro social. El que los ciudadanos no solo satisfagan su necesidad de vivienda, sino que incluso puedan constituir un patrimonio sobre la base de la propiedad de su vivienda, es un factor de estabilidad de las sociedades modernas. Y no solo ha permitido el acceso a esos porcentajes de población, a la propiedad de las viviendas, sino que lo ha hecho en condiciones especialmente favorables, tanto en lo que se refiere a los plazos, como en lo que se refiere a las condiciones económicas en que se han verificado esas financiaciones hipotecarias. Desde luego, piensen que plazos de 20, 25, 30 años, o incluso en algunos casos más, y diferenciales de tipos de interés respecto de URIBORS, que es un indicador que lleva unos cuantos años en cifras absolutas muy bajas, y hoy está en apenas un 0,5,75%. Con diferenciales, digo, del 0,35, del 0,40, del 1, como mucho, pues verdaderamente son unas condiciones de financiación absolutamente incomparables con las que se podían encontrar en los países desarrollados, incluso en los países de nuestro entorno más próximo, que compartían indicadores de tipo de interés de referencia y la misma política monetaria. ¿Y esto a qué es debido? Pues se lo puedo asegurar, y se lo voy a decir yo, que hablo aquí un poco en representación del sector, no a una especie de benevolencia natural de las entidades de crédito, a que detrás del sistema de garantía hipotecaria hay un procedimiento de ejecución particularmente eficaz. Tengan ustedes en cuenta que cuando se valoran los riesgos de un acreditado, se tienen en cuenta tanto lo que es su solvencia personal, su nivel de ingresos, y en la medida en que haya garantías adicionales, bien personales o lo reales, el valor de la garantía. Pues bien, el valor de la garantía no es nada distinta de la agilidad y la eficacia del procedimiento de realización del bien dado en garantía que tiene detrás. Es decir, que las condiciones en las que se han dado los créditos hipotecarios españoles de bajísimos tipos de interés y amplitud de plazos tienen su origen en un sistema de ejecución de la garantía particularmente eficaz. Y sin él, no tengan ustedes ninguna duda, las condiciones de los préstamos hubiesen sido otras y peores. Les voy a leer una frase literal. El que se pueda realizar más fácil y rápidamente la garantía incrementa el valor de la misma constituida por el deudor en favor de los intereses económicos del propio deudor. Párrafo 94 del informe de la Boa General de la Unión Europea, señora Cocot, en un procedimiento del que luego hablaremos. En definitiva, el que el procedimiento sea ágil y efectivo no es un desequilibrio en favor del acreedor, sino que es la condición necesaria para que las condiciones financieras del crédito sean de una determinada manera. Y mientras más ágil sea el procedimiento, mejores serán las condiciones y al revés. Este procedimiento últimamente se ha visto cuestionado, entre otros, por el informe de la Boa General, señora Cocota, al que he hecho antes referencia. Pues bien, yo creo que no debemos de llevarnos o dejarnos llevar por él de forma inmediata o reflexiva. En primer lugar, porque únicamente cuestiona un aspecto muy concreto, que es la posibilidad de que bien en este procedimiento o en otro procedimiento incluso separado, se pueda paralizar el mismo para el análisis de la invocación de cláusulas abursivas. En todo caso, sobre esto les tengo que decir, primero, esperemos a lo que diga el tribunal. Segundo, procedimientos de la misma naturaleza que ésta existen en todos los países europeos. No somos el único que tenemos un procedimiento similar. Y tercero, la Directiva 93.13, que es la directiva en base a la cual la Boa General extrae la conclusión de la posible vulneración del derecho comunitario, ha sido traspuesta al derecho español tanto en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación como en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Y tanto el Tribunal Supremo en múltiples ocasiones como incluso el Tribunal Constitucional han enjuiciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y no han encontrado conflicto. No solo no han encontrado conflicto con esta directiva o su transposición al derecho español, sino tampoco han encontrado conflicto con un derecho todavía de superior tutela como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Conocen ustedes perfectamente, desde la asistencia del Constitucional 481 hasta un auto reciente de julio de 2011 se ha confirmado la constitucionalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. Adicionalmente, ¿cuál podría ser el efecto de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión obligase a una modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria española? Pues en la práctica yo creo que el efecto no va a ser muy importante, porque solo en la medida en que la cláusula abusiva hubiese sido la determinante del inicio del procedimiento de ejecución se podría hacer por parte del juez a la suspensión del procedimiento. Y créanme, en la práctica lo que motiva el inicio de los procedimientos de ejecución no es la aplicación de ninguna cláusula cuestionable, es el puro y simple impago por imposibilidad de hacer frente a las cuotas y esa no es una cláusula abusiva. En segundo lugar, los buenos resultados de los que hablaba antes del sistema hipotecario español obedecen también a otra de sus piezas fundamentales, que es el que se configura un sistema de responsabilidad patrimonial universal. El cumplimiento de las obligaciones es uno de los principios básicos en los que se asientan las sociedades desarrolladas. De hecho, han contribuido a generar una gran cultura de cumplimiento de las obligaciones. Más del 96% de los acreditados hipotecarios está al corriente el pago de las cuotas, incluso con tasas de paro como las que tenemos en este país. Es decir, la gente intenta pagar y las entidades saben eso y que los esfuerzos de los ciudadanos por pagar sus créditos son los más. No vayamos, señorías, bienintencionadamente, pero no vayamos para aliviar la situación de un 3,5% de la población que, insistimos, merece alivio y luego explicaremos en qué ámbito debería de producirse, a perturbar la cultura de cumplimiento de las obligaciones del 96,5%. Ni tampoco, y no olviden ustedes también el efecto colateral, a perjudicar el valor del patrimonio de ese 96,5% de los ciudadanos para ser ofrecido como garantía en operaciones de endeudamiento futuro. En la medida en que se perturbe el funcionamiento o la ejecución de las garantías, el valor del patrimonio de ese 96,5% de cara a futuras operaciones de endeudamiento se estará perjudicando también. Este principio de responsabilidad patrimonial universal, en todo caso, es la pauta general tanto en el derecho europeo como incluso en los Estados Unidos de América. Se ha dicho muchas veces con cierta ligereza que en Estados Unidos rige un sistema de responsabilidad patrimonial no universal. No es cierto. En apenas 14 Estados que, por cierto, han sido los 14 Estados donde hemos visto el origen de las hipotecas subprime que luego tantas consecuencias desagradables nos han ocasionado al sistema financiero internacional. Buena prueba de que este sistema en la práctica no funciona es que la ley hipotecaria permite el pacto de limitación de la responsabilidad al bien hipotecado. ¿Por qué no se ha utilizado este artículo, este procedimiento? Pues porque por el sistema de funcionamiento que les decía antes cuando se evalúa tanto la solvencia del deudor como la solvencia del bien, si una de las dos falla las condiciones de concesión de crédito son peores. Es decir, los créditos que se podrían conceder con responsabilidad limitada al bien hipotecado serían más caros y no interesan a los ciudadanos. De hecho, hay alguna entidad que tiene esto en su oferta y no ha celebrado ningún crédito hipotecario con responsabilidad limitada. Cuestionar este principio de responsabilidad patrimonial universal con fórmulas como la tan traída y llevada a acción en pago no es una buena idea. Y no es una buena idea primero porque vulneraría de introducirse de modo retroactivo un principio constitucional absolutamente a salvaguardar que es el principio de seguridad jurídica. Constituiría un supuesto de retroactividad constitucionalmente no tolerable. Segundo término no resuelve el problema. Aquí de lo que estamos hablando es de dar solución a los ciudadanos que pierden su vivienda. La acción en pago parte de la base de que el ciudadano pierde su vivienda. No es la solución. Perturbaría la cultura de cumplimiento de las obligaciones. Podríamos estar en la misma situación que han vivido otros países antes que nosotros y yo creo que es importante mirar y aprender de la experiencia de otros. En México hubo sucesivas normas de modificación del régimen hipotecario. Precisamente en una situación similar a esta y también motivadas en oleadas sucesivas de contestación social que fueron atenuando ese régimen hipotecario. El efecto práctico fue con aquellas llamadas leyes de punto final es que los ciudadanos descontaban la siguiente ley y dejaban de pagar. Hoy por hoy el crédito hipotecario o el sistema hipotecario en México sigue sin recuperarse y apenas representa el 17% del total del crédito frente a porcentajes de en torno del 40 o 50% de países como el nuestro o en Brasil. En Brasil hoy por hoy el crédito hipotecario y también por modificaciones del procedimiento de ejecución hipotecaria hoy representa el 7% del crédito total del país y saben cómo se compran las viviendas ahora en Brasil con un sistema de leasing en el que la entidad financiera conserva la propiedad del bien hasta que se pague la última cuota. Yo creo que eso no es una buena fórmula. Y la dación en pago no es admisible ni en bloque ni brutalmente introducida de forma retroactiva ni perdónenme la expresión a poquitos es decir esto de ir incrementando el porcentaje de adjudicación en caso de subastas impostor por vía de la modificación del artículo 671 de la ley de enjuiciamiento civil es la dación a poquitos tampoco vale porque los efectos son los mismos. Excepcionalmente se puede admitir y así se ha hecho y ha tenido sus efectos y ha tenido algún impacto en valoraciones de rating de algunas emisiones de cédulas hipotecarias en el ámbito del código de buenas prácticas pero es una medida temporal y restringía a un colectivo acotado por razones de necesidad no se vaya más allá. Y en tercer lugar el tercer gran elemento del sistema hipotecario español que yo creo que merece reconocimiento es la transparencia y la protección que dispensa a los consumidores a los clientes desde la orden de mayo de 1994 de transparencia de condiciones hipotecarias la ley 2.994 que permite la subrogación de crédito hipotecario sin coste que es algo que no existe en ningún país del mundo cualquier ciudadano se puede cambiar de entidad de crédito si no le gusta su hipoteca hasta en última instancia la orden de octubre de 2011 también sobre transparencia de operaciones hipotecarias y de información a la clientela dispensan una protección integral tanto desde el punto de vista de la información pre y post contractual que se dispensa al cliente concreto en esta última al cliente se le tiene que dar información pre contractual oferta vinculante ficha de información personalizada el contrato información especial sobre instrumentos de cobertura de tipo de interés caso de que existan cláusulas de suelo o de techo y estas no dispensen una protección equivalente el notario tiene que advertir expresamente en buena medida esta orden anticipa pero desde luego va mucho más allá pero anticipa un régimen que no existe en Europa y que ahora mismo está discutiéndose que es el proyecto directiva sobre crédito para adquisición de bienes de uso residencial además de esto el sistema español introduce dos filtros públicos un notario y un registrador que son dos funcionarios públicos que califican la legalidad de las cláusulas y si no no se autoriza la escritura o no se inscribe la hipoteca en el registro por tener tenemos regulado lo que en muchos países ni siquiera por asomo está regulado que es el régimen de las tasaciones que en alguna medida también ha sido muy cuestionado y desde luego en millones de operaciones no se puede descartar que no haya un número en términos absolutos aunque muy bajo en términos relativos de tasaciones que puedan adolecer de algún defecto pero somos de los pocos países de Europa que tenemos una regulación sustantiva de tasaciones que es una orden eco sobre tasaciones inmobiliarias y una actividad de tasación sujeta a la supervisión del Banco de España del supervisor prudencial en Alemania no hay regulación de las tasaciones cada banco tiene su tasadora tasa a efectos de conceder el crédito y si el cliente le gusta la tasación bien y si no el crédito la entidad perdón no da crédito o sea que no desvaloremos absolutamente lo que tenemos porque créanme no es tan malo en definitiva si el régimen hipotecario el sistema legal hipotecario en sus elementos esenciales no es la causa del problema porque vamos a plantearnos una reforma estructural del régimen hipotecario o a tocar alguno de sus elementos esenciales yo creo que si la solución es perdón si la causa de esta situación es la crisis económica y esperemos que sea por el bien de todos una situación excepcional transitoria o acotada en el tiempo demos a este problema soluciones también transitorias y excepcionales acotadas en el tiempo en este sentido las iniciativas del código de buenas prácticas del decreto ley de paralización temporal de los lanzamientos o el fondo social de viviendas se marcan todas dentro de medidas transitorias que no afectan más que de forma transitoria insisto el régimen general sin cuestionar sus principios sígase por esta línea desde luego la cobertura o la asistencia social la respuesta a los problemas sociales es sobre todo una responsabilidad de los poderes públicos así lo establece la constitución pero el sector bancario no es insensible a estos problemas sociales y no es insensible a estos problemas sociales porque básicamente trabaja actúa y hace negocio en una sociedad con la que tiene un cierto grado de compromiso pero por encima de esta declaración puede ser más o menos filosófica aunque es así sobre todo los bancos están comprometidos con el problema y con buscar una solución al problema porque señorías los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias no son negocio para los bancos son un mal negocio y aquí ya seguramente que ustedes podrán comprender que estoy hablando en un lenguaje mucho más próximo a lo bancario los bancos no son partidarios de las ejecuciones hipotecarias porque el inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria es un mal negocio para el banco en primer lugar los bancos prestan dinero juegan con los plazos reciben dinero a plazos cortos y lo prestan a plazos largos y básicamente lo que quieren es precisamente para jugar con los plazos transformar plazos es recibir el dinero que han prestado no quieren pisos el inicio de un procedimiento de ejecución supone la pérdida del cliente la pérdida de todas las personas cercanas al cliente de su familia de sus amigos el desprestigio de la entidad en un clima cada vez menos favorable a este tipo de iniciativas la dotación de una provisión o sea inmediatamente esto supone un gasto al banco que tiene que dotar una provisión por el impago el acometer una serie de gastos de abogados de procuradores tasas judiciales y luego en caso de resultar adjudicatario del piso pues montar un sistema de gestión hacer frente a gastos de comunidad de propietarios a gastos de IBI créanme los bancos no quieren pisos y no quieren ejecuciones hipotecarias y por eso las entidades financieras han negociado hasta lo imposible las condiciones de aquellos deudores que en un momento de dificultad pues no pueden hacer frente a sus pagos han renegociado carencias rebajas de tipos de interés ampliación de los plazos de amortización han concedido alquileres sociales han hecho supuestos de acciones en pago en el marco de la voluntariedad de las entidades y no obligadas por una norma general que sería lo que cambiase el sistema ha habido supuestos de acciones en pago como no desde 2009 los bancos por lo menos integrados en la asociación a la que yo represento han hecho más de 400.000 renegociaciones de operaciones de crédito hipotecario a particulares solo cuando no queda otra opción porque insisto es un mal negocio para el banco el banco inicia la ejecución hipotecaria y la inicia porque en primer lugar ningún supervisor financiero toleraría que el banco no ejercitarse esos derechos porque entre otras cosas el no ejercitar estos derechos pondría en cuestión la solvencia del banco y la seguridad de los depósitos de los clientes que es un interés público que está recogido como digno de protección en normas como la que regula el fondo de garantía de depósitos o el decreto ley de resolución de reestructuración de entidades de crédito recientemente aprobado en definitiva insistimos si el problema es transitorio busquemos soluciones transitorias al problema pero no cuestionemos los elementos esenciales del sistema que ha funcionado bien no caigamos en los errores de países como los ejemplos que les he puesto porque la calibración de los impactos de las modificaciones a veces incluso escapa a la propia apreciación de las entidades y luego les pondré algunos ejemplos esto quiere decir que el sistema es absolutamente perfecto pues seguramente el sistema tiene elementos de mejora que duda cabe no en sus líneas básicas en las líneas básicas de las que he hablado pero que se pueden mejorar aspectos relativos al régimen de las subastas efectivamente la subasta es un poco la clave del procedimiento de ejecución de lo que se trata es de que haya compradores en este sentido pues alguna de las iniciativas expuestas por el ministro de cara a facilitar la participación en la subasta rebajando el importe del aval ampliando el plazo para que el adjudicatario de la subasta pueda hacer efectivo el pago incluso se podrían pensar en medidas adicionales como establecer alguna suerte de trámite en el que los posibles licitadores a la subasta pues pudiesen ser enjuiciados en cuanto a su solvencia por el banco ejecutante de cara a admitir su rogación la mejora del procedimiento de ejecución extrajudicial que había tenido problemas el refuerzo de la supervisión de las sociedades tasadoras y se estima que es necesario reforzar esa supervisión en todo caso insisto señorías las fórmulas paliativas deben ser o deben encardinarse en las fórmulas ya vistas de medidas temporales y extraordinarias código de buenas prácticas efectivamente yo personalmente creo que llevamos poco tiempo de vigencia del código de buenas prácticas para poder enjuiciar cuál es el impacto que puede llegar a tener quizá todos hemos hecho un esfuerzo no importante en difundir su existencia y sus posibilidades quizá tengamos que mejorar o quizá el umbral que se diseñó en el momento por el gobierno haya sido excesivamente restrictivo pues muy bien estudiemos la ampliación del código no para dación la dación insisto es apartarse de uno de los principios básicos del sistema y esa es peligrosa ahora umbrales ampliados para renegociación por supuesto paralización temporal de los desahucios ya hemos dicho que siendo una norma temporal a pesar de que supone una restricción al derecho por parte del banco incluso una utilización gratuita de un bien que ya es propiedad del banco pues también las entidades se han adherido también masivamente al fondo social de viviendas han puesto seis mil viviendas encima de la mesa ojalá que esto funcione por el contrario señorías y acabo ya los riesgos de tocar alguno de los elementos del sistema de alguno de los elementos esenciales son importantes y yo creo que no se nos escapan a nadie desde luego si se toca alguno de los elementos básicos del sistema el crédito a futuro va a ser menos y más caro con lo cual vamos a paliar el problema y no se hasta que punto vamos a solucionarlo de un tres por ciento de los acreditados de hoy en perjuicio del noventa y seis y medio por ciento de los acreditados de hoy y de los acreditados de mañana en particular los segmentos más jóvenes de población que van a poder acceder a menos crédito y en condiciones peores como he dicho antes se perjudica a los propietarios que ya lo son de sus viviendas en cuanto se disminuye el valor de su patrimonio como objeto de garantía en operaciones de crédito futuro y después señoría lo que ustedes conocen bien que es la financiación que viene de la movilización de los créditos hipotecarios por vía de la emisión de títulos hipotecarios en este momento el saldo se sitúa en el entorno de seiscientos mil millones de euros aquí no nos podemos apartar de cuál es la situación que vive nuestro país en este momento no estamos precisamente sobrados de financiación ni en el ambiente internacional pues existe un apetito especialmente orientado a invertir o a suscribir títulos o riesgos que suenen a España bueno pues desde luego cualquier modificación del régimen hipotecario retroactiva afectaría a esos títulos hipotecarios y al valor de los mismos y generaría pues verdaderamente un problema de financiación importante de una de las pocas fuertes de financiación importantes que ahora tenemos que son las cédulas hipotecarias en este sentido la comisión europea en un informe de enero de 2013 cuando evaluaba el decreto ley 27 2012 de 2012 decía que el impacto en precisamente cédulas hipotecarias o en títulos hipotecarios en general no iba a ser de mucha entidad porque era una norma excepcional y temporal y porque era una norma para un colectivo muy definido o sea que en ese sentido insisto la comisión europea también es partidaria de una solución excepcional a un problema excepcional y por el contrario en lo que les decía antes de la dificultad de calibración de los impactos pues el 24 de noviembre cuando estaba a punto de aprobarse el decreto 27 2012 pues a pesar de que todos consideramos razonable un sacrificio hacer y era una norma excepcional y transitoria la de la paralización de los desahucios pues Moody's anunció una revisión del rating de 156 emisiones de títulos de deuda de bancos españoles como consecuencia entre otros factores de la incertidumbre creada por la moratoria de los desahucios de viviendas embargadas es decir que donde más o menos todos pensábamos que aquello era razonable pues sin embargo estos acreedores internacionales no piensan igual y en este mismo sentido ayer sin ir más lejos pues tanto en el país como en expansión otra vez Moody's cree que los cambios de la hipotecaria incentivan los impagos y analiza algunas de las disposiciones anunciadas por el ministro alertando del impacto que tendrán en las cédulas hipotecarias definitiva señorías termino y queda a su disposición para el turno de preguntas únicamente y resumo el sistema hipotecario español no es tan malo al revés yo creo que cumple sobradamente con los estándares comparables de otros sistemas europeos y en algunos casos los mejora y la causa de la pérdida de las viviendas no es la legislación hipotecaria desafortunadamente es la crisis económica y es la situación de desempleo que es lo que hay que atajar muchas gracias gracias gracias